Bueno, como todos saben, el 30 de junio cerró el ejercicio económico número 71 de la cooperativa, donde se refleja el estado patrimonial de la cooperativa y los ingresos y egresos que ha tenido durante todo el ejercicio la institución. A grandes rasgos, ¿cuánto ha facturado la cooperativa el último año? Bueno, los ingresos de la cooperativa durante el ejercicio económico 71 fueron de 35 millones, y eso generó un excedente de 363 mil pesos, por lo cual podemos decir que la cooperativa está en equilibrio, porque solamente el excedente representa el 1,30% de su facturación. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros estamos cobrando justo lo necesario que necesitamos para nuestros costos, porque yo como siempre digo, como esta es una institución cooperativa de la economía social, no tiene que dar ni muchos excedentes, porque le estaríamos cobrando al socio más de lo que necesitamos, ni muchas pérdidas, porque no estaríamos comiendo el patrimonio. En este caso, solamente el excedente es del 1% de la facturación, por lo cual la cooperativa, que es lo que viene manteniendo en su historia y en los últimos años, tiene una situación de equilibrio con respecto a sus ingresos. ¿Ha crecido el patrimonio en el último año? Bueno, además es importante destacar que los ingresos que hemos tenido no solamente nos han alcanzado en forma suficiente para nuestros gastos y pagar al día nuestras obligaciones, sino que nos han permitido hacer unas inversiones importantes, que ha generado un crecimiento del patrimonio del 24%, principalmente por dos rubros importantes, que es que se han triplicado los bienes de cambio que teníamos en el stock, pasamos a un stock que veníamos en promedio de 2 millones de pesos en materiales, cuando digo materiales me refiero a cables, postes, transformadores, pasamos a un stock de 6 millones de pesos, que son todos materiales que tenemos resguardados en la cooperativa para obras futuras. Eso es principalmente uno de los motivos del crecimiento del patrimonio. Y la otra, la adquisición de bienes de uso, que este año estuvo alrededor de los 7 millones, principalmente mostrada en dos rubros, la construcción de obras eléctricas por 3 millones, y la adquisición de bienes de uso, entre los cuales tenemos camiones, una ambulancia que se compró, grúas, por 3 millones también. Eso generó este aumento importante del patrimonio, que llegó a 32 millones, teniendo un crecimiento del 24%. Adaptándose a la coyuntura económica, la cooperativa cambió una de las premisas que tenía y decidió endeudarse para capitalizarse. Así es, también lo que nos muestra este balance es que hemos aumentado nuestro pasivo, pero eso generó por dos cosas principalmente, porque nuestras obligaciones le hemos seguido pagando al día, pero la cooperativa ha cambiado un poco su estrategia, y debido a la importante inflación que teníamos, para no esperar recaudar los fondos para gastarlos, porque si no siempre íbamos atrás de la realidad, nos adelantamos, se consiguieron créditos a muy baja tasa, dentro de los cuales los principales son al 7,5% anual, que son créditos que vienen subsidiados del Estado Nacional, por lo cual se compraron rodados, y eso hace que podamos mejorar la situación financiera de la cooperativa, porque estamos pagando al mediano plazo, bienes que ya los tenemos, no solamente que los estamos pagando baratos, sino que los podemos usar a partir de ahora. Eso fue un rubro que creció en el pasivo, y otro rubro que se incrementó, se hicieron reservas de fondo para obligaciones y para obras futuras que va a emprender la cooperativa. En síntesis, ¿todos los servicios que brinda la cooperativa resultaron equilibrados? Así es, tanto el resultado total como cada uno de los servicios demuestran una situación de equilibrio, donde la cooperativa lo que siempre trata es cobrar al usuario lo que necesita solo para cubrir sus costos.